La Zona Cero Ya hemos hablado muchas veces de esto que hablamos de los opars, de los objetos fuera de lugar y de tiempo Pero es que esta noche vamos a dar una nueva variante ¿Qué tal Jesús Callejo? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo te encuentras? Fenomenal Fenomenal ¿Y tú Carlos Canales, cómo estás? Pues muy bien Ya ha llegado la primavera y estoy más cómodo, ¿no? Tengo alergia Ah, tú tienes alergia Comodísimo estoy ¿Tienes algún polen de hace dos mil años? Sí, debe ser eso, me está afectando ¿Un opar? Probablemente Bueno, pues Jesús Callejo me decía el otro día Oye, ¿por qué no hablamos de Paleoseti? Digo, ¿lo qué? Vamos a ver si podemos contar algo sobre este nuevo término ¿Se puede decir nuevo término, Jesús? Sí, es un nuevo término porque realmente tiene una antigüedad relativamente reciente, ¿no? Dentro de lo que podemos llamar reciente Es de los años 80, en concreto de 1989 Y acuñado además por un científico ruso O sea, tan solo 12 años tiene 12 años, sí, sí, sí Lo que pasa es que se puede decir que vamos a hablar de dos palabrejas raras Tanto Paleoseti como Astroarqueología No es lo mismo Pero por caminos diferentes nos llegan a las mismas conclusiones Por lo menos algunos investigadores han creído que lleguemos a las mismas conclusiones Que es en definitiva Esa huella, esa presencia de civilizaciones Muy desarrolladas, muy inteligentes Supuestamente extraterrestres Que estuvieron en el pasado de nuestro planeta Dejando sus vestigios, sus huellas Y algunos palosecianos Por utilizar este neologismo Se han encargado de se enterrar De hacer un catálogo Y de demostrarnos, yo diría mejor mostrarnos Porque todavía la demostración está muy lejos Que realmente esa presencia Supuestamente extraterrestre Ha estado aquí En este planeta Y en distintas culturas A ver Carlos, entonces ¿Qué diferencias, qué matices podemos observar En estas dos palabrejas compuestas? Bueno, Jesús acaba de definir ya lo que es Paleoseti Es decir, la frase que acuñó Vladimir Avinsky En tanto que la astroarqueología Lo que pretendería Es decir, en principio sería una rama de la arqueología Que lo que busca es la datación De antiguos monumentos A través de la posición que ocuparían las estrellas En el momento en que fueron edificados Y que de esa manera permitiría Datar con mucha más precisión Que la antigüedad de un edificio O de una construcción En tanto que Que un elemento experimental Las dos buscan objetos Es decir, buscan pruebas Eso me llama mucha atención a mí En el caso de Avinsky Porque a Avinsky No se le puede acusar de a científico Avinsky cree en la ciencia Y de hecho Él no elimina los protocolos científicos en absoluto Simplemente considera que tendrá éxito Cuando lo pueda demostrar de una manera palmaria Os he dicho de una manera clara Para que todo el mundo lo entienda Avinsky busca objetos Objetos Claro, es decir, demostrar Bueno, oiga, usted dice que no Pues mira, aquí tengo esto Hombre, lo que realmente busca Esa es la prueba sólida Claro, es un objeto A poder ser artefactos Que demuestren que nuestro planeta Fue visitado en la antigüedad Por una antigua civilización extraterrestre Y bueno, y ahí viene Bueno, y de dónde viene Paleo Setti Lo de Setti Sí que lo conocen muchos de nuestros oyentes La búsqueda de inteligencia extraterrestre De hecho, incluso hay un programa de ordenador Para desde casa Intentar buscar estos vestigios de vida extraterrestre Pero en el espacio Setti Y paleo, que es el pasado Paleoantropología, etcétera, etcétera Es lo que nos estaría definiendo Esa palabra compuesta que tú decías Que sería la búsqueda de inteligencia extraterrestre Pero en el pasado En el pasado terrestre, ¿no? ¿El amiguete von Daniken sería entonces? Sería No sería un paleosetía Este hombre es anterior Pero sí sería uno de los que dio Un espaldarazo casi definitivo A la astroarqueología Hasta ese momento era Como bien ha dicho Carlos Una rama científica Pero Daniken y sus amiguetes Y ahí estamos hablando de Charruz Y de Colosimo Pues se encargaron de darle Esa vertiente fantástica Porque realmente estamos hablando De ese realismo fantástico Que también puso de moda Luis Powell Y referido un poco a su teoría Su teoría base Que era que como hubo extraterrestres Y parten Es decir, de esa premisa Pues cualquier descubrimiento arqueológico Encuadraba perfectamente en sus teorías Y por eso la astroarqueología A ello les vino muy bien Para enfundarse, ¿no? Un poco ese carácter científico A todas las teorías A veces demenciales Que estaban proponiendo Y sabes que ellos fueron Uno de los fundadores De la sociedad de los antiguos astronautas Que se fundó en 1973 Por un abogado No por ellos Como mucha gente cree Que fue por Danique Sino por Jim Phillips Y que en 1999 Dejó de funcionar Bueno, pues la que continúa Esa investigación De búsqueda de inteligencia extraterrestre En el pasado Ya no es esta sociedad De antiguos astronautas Sino que es la AASRA Más o menos Sería la Arqueología Astronáutica Y SETI Que es la asociación De búsqueda de este Bueno, de estas ramas De estas materias Que en inglés sería La AASRA Y que era muy bien Está sentada en Ítaca En el estado de Nueva York Y que ahí está Pues recogiendo un poco El testigo De esa casi mítica ya Sociedad de antiguos astronautas Que ya solo el nombre Pues indicaba bastante Hombre, no está mal Que está sentada En un lugar llamado Ítaca, ¿no? Iba a decir que me he equivocado Claro, tantas palabrejas Sí La astroarqueología Es lo que ha citado Jesús Es decir, la búsqueda de vida De vida extraterrestre En la antigüedad En tanto que La arqueoastronomía Es la datación De los antiguos monumentos Según la orientación De los astros Llena de palabras Así que vamos a algún Algún ejemplo Muy, muy gráfico Para nuestros eventos ¿De cuál? ¿De cuál? ¿Cuál prefieres empezar? Vamos a Paleosetti Que es la que más me ha llamado la atención A ver Paleosetti Bueno, aquí yo sí voy a hablar de Daniken Porque me apetece Porque el tío tiene el mérito De que yo le leí cuando era un niño Supongo que tú también Sí, amigo Nos gustó Nos gustaría probablemente muchísimo ¿Quién no? Con todos los errores que puede tener La verdad es que Daniken junto con Colosimo Y los ha tenido, ¿eh? Claro, claro que los ha tenido Pero fueron Y gordísimos O sea, si queréis Pero fueron los que iniciaron El interés de muchos De los que estamos aquí Por estos temas Por lo menos es mi caso Eso es verdad Yo lo cierto es que Yo me acerqué a ello A través de Daniken Y de Peter Colosimo Peter Colosimo Que curiosamente La colección que editaba Me parece que de Plaz y Janés Sí aparecía como realismo fantástico Es decir, ahí sí le clasificaban En la posición exacta En tanto que Daniken Vendió tantísimo Que se creó él propiamente Su propia línea Por alguna manera Bueno, pues Ahí tendríamos un caso De los que para mí Es absolutamente erróneo Pero que siendo Absolutamente erróneo Según mi creencia No deja de ser atractivo Y formaría parte de esto Por ejemplo El intento que tuvo Fallido de demostrar Que las pistas de Nazca Eran aeropuertos Orientados a naves españolas Bueno, pero rectificó después Claro, rectificaría Pero eso sería un intento De lo que acaba de citar Jesús Sin intentar demostrar Que una determinada Acción humana O un determinado objeto O algo que se encuentra No fue en realidad Construido por Civilizaciones prehistóricas Primitivas Sino que hubo influencia De una civilización superior Y en fuera extraterrestre Viene una civilización terrestre De alta tecnología Que sería el caso Que hablamos otro día De los Vimanas Porque ahí no sería Cuestionar o no Si los dioses Eran extraterrestres O eran una civilización Tecnológica humana Sino de dónde habían Utilizado esa tecnología ¿Cuál sería el objetivo último? Bueno, el primero Obviamente intentar Reconstruir una máquina Que eso es lo que parece Que están ¿Cuál sería el final? Lo que buscaría ¿Cuál sería el final de los Vimanas? Pues intentar Como dijo Jesús otro día Encontrar un Vimana De Nesca Eso es muy interesante Además porque Tanta confusión A lo mejor sale una pista Mira, podemos poner un ejemplo Que a mí siempre me ha llamado La atención Es un ejemplo Bastante actual Y que en parte Podríamos entender Desde nuestro punto De vista occidental Pues lo que Para una cultura primitiva Podría ser la presencia De sus dioses De sus dioses Instructores O civilizadores Y es hablar De los cultos Cargo Otra palabreja Vamos a la Polinesia Pero sí Nos vamos a la Polinesia Pero sí me parece Muy representativo Por eso Porque estamos hablando De un ejemplo De la primavera De 1945 En Nueva Guinea Donde las tropas Norteamericanas Desembarcaron Y bueno Pues casi Medio millón de personas Fueron transitando Por allí Sobre todo Por la localidad Holandia Que no hay que confundir Con Holanda Que bueno Llena de papuas Pues este pueblo Veía a todos estos seres Del occidente Pues como muy extraños Con sus ropajes Con sus aviones Y además Les dejaban Regalos Objetos Ese cargo Que aparecía Inscrito En los Pues ese En esos bultos ¿No? Pues repletos De cosas que a ellos Les interesaba Y que mientras Eso duraba Pues perfectamente Y pensaban Pues directamente Que estos seres No procedían De su cultura De su mundo Pero bienvenidos eran Desde el punto de vista Bueno Desde el momento En que les estaban dejando Pues este tipo de ofrendas ¿Qué ocurre? Cuando se rinde Japón Por cierto Un país De los que los papuas Ni siquiera Había oído hablar Pues ese tránsito De personas Y de aviones Pues deja de De ser tan efectivo Y se empiezan a alargar Y al largarse Este culto cargo Es decir Estos objetos Caídos del cielo De estos aviones De los norteamericanos Pues empieza a desaparecer Y ellos No se resignan A esta situación Cuando habían tenido Épocas más prósperas Y empiezan a hacer Todo lo posible Para que Este culto cargo Esta especie De religión Que ellos habían querido Pues se siguiera Se siguiera produciendo Y por supuesto Tierra sus frutos Recordar aquel maná Claro Entonces ¿Qué es lo que hacen? Hacer aviones En fin A su imagen y semejanza Como ellos entendían Que era el avión Con palos Con hojas Con todo tipo de De cosas Que podían encontrar En la isla Hacer sus pistas Para que también Esos aviones Pudieran aterrecer Algún día Y les dejaran Estos cargos Estos cajones Lleno de sorpresas Y ahí se genera Hace nada Desde el año 1945 Toda una religión Que para ellos Era tan real Como propiciar Con estos objetos Con estas invocaciones Y con estos cultos La llegada de sus dioses Para ellos sus dioses Eran las tropas norteamericanas Bueno Se sabe Que esto En el siglo pasado En el siglo XIX También ocurría Con otros pueblos Totalmente Diferenciados Separados Y aislados De lo que es la civilización Esa referencia A invocar El favor de los dioses Y antes se utilizaba Los sacrificios humanos No lo olvidemos Para que Siguieran teniéndoles A su favor Siguieran teniéndoles De su parte Y claro Cuando hablamos de eso Estamos hablando De todas las facetas Que puede haber De una cultura De tradición Como es Los papúas Desde el punto de vista Sociológico Religioso Animista De agricultura De todo Cuando desaparecen Entonces surge Eso que se debe llamar El culto cargo Que ni más ni menos Es propiciar Ya digo La llegada otra vez De estas tropas norteamericanas Pero sigamos Sigamos dando ejemplos Entonces Si hablamos de Astroarqueología Debemos fijarnos Por ejemplo En un pueblo Como son los Dogones Hombre No sé Yo pregunto Me has tocado los Dogones Sí La verdad es que En líneas generales Cualquier Bueno La astroarqueología Ha nacido de indicios Ha nacido Del encuentro Cada vez más Amplio Y más intenso De pruebas Que no encajaban Con lo que era La historia oficial De la antigüedad Del género humano O sea Cuando un Dogón dice De aquella esto Ya vinieron mis padres Claro Y se refiere a Sirio Bueno a Sirio B Bueno el tema Que conoce también Jesús Y que luego dejaré hablar Yo voy a contar un caso Que es uno de los prototípicos Porque vamos a ir contando Así de uno en uno Para que la gente También pueda ir viendo Cómo se ha ido formando Lo que es el mito La idea De que de verdad En el pasado Alguien recibió enseñanzas De algún tipo De civilización Mucha más avanzada Ya fuera de aquí O de fuera Que sería el caso Que he traído especialmente De los dioses de Kimberly De los dioses de Kimberly Porque es uno de los De los éxitos más notables De la astroarqueología En el sentido No tanto de la demostración De que existió Una especie de raza O de pueblo instructor Como de hasta qué punto Las pruebas En las que nadie creía Han podido alterar Lo que era la concepción básica Que tenían los arqueólogos A principios del siglo Cuando las pinturas Las primeras pinturas De Kimberly Que bueno Para ser algún oyente Que no recuerde cómo son Son una especie De figuras antropomorfas Que parecen tener Un casco Y una especie De cabezas grandes Con ojos muy saltones Que aparecen Dibujadas Junto con manos humanas Y varios tipos De figuras De la fauna De la época En unas cuevas Del noreste de Australia Durante muchísimo tiempo Cuando fueron descubiertas Se pensó Que se trataba De dibujos pluviales Referente a dioses de la lluvia O de que apoyaban A las cosechas Y a la enseñanza De las nuevas generaciones Y que fueron hechas Pues hace unos 5.000 años Sin embargo La verdad es que La visión De los dioses de Kimberly Así entre comillas Dioses Es impactante de verdad Es decir Cuando se empiezan A poner de moda Las teorías astro-arqueológicas En los años 70 Alguien se dio cuenta Que tanto estas figuras Como las famosísimas De Tassili En el norte de África Pues tenían un aire Extremadamente moderno La más importante De todas ellas Que desgraciadamente Fue destruida en 1942 Es tan impactante Que bueno Es todo un icono De lo que es La mitología australiana De la posible contacto Con seres De otros mundos Es Puro y simplemente La figura aparente De un astronauta Bueno claro Eso es difícil de reconocer Pero es mucho más difícil De reconocer En los años 40 Cuando esa figura Que ahora mismo Cualquiera asocia A Astro en la luna No existía Bueno el hecho es que Claro Cuando alguien se da cuenta En los años 70 Del íntimo parecido Que hay entre las figuras De Kimberly Y lo que podría ser un astronauta Surge la duda ¿Qué datación tienen realmente Estas pinturas? ¿Qué parecen indicar? ¿Son posiciones de estrellas Las que aparecen colocadas Encima de los dibujos? Bueno realmente El origen Y la antigüedad Se consiguió demostrar A través Ni más ni menos Es que una de las técnicas De luminiscencia óptica Basada en hilos avispa Que se habían encontrado Y es una atención Relativamente reciente Porque hace poco Se consiguió demostrar Que las pinturas Tenían 20.000 años De antigüedad 20.000 años Pero no solo eso Sino que no había Ninguna duda Por los recuerdos Famosísimos De los trazos De las canciones De lo que era La mitología De los aborígenes De la isla De la gran isla Continente Que hacían referencia A dioses instructores A alguien que vino A enseñarles Cómo tenían que hacer Las cosas ¿Y quiénes eran Los que los enseñaban? Las figuras que aparecen Entonces ahora Ahí viene la gran duda Pero como dicen Muchos expertos En estos temas Hay que ver Dos posibilidades O que fueran El dibujo De la ensoñación Del miedo De la duda Del terror Del temor O que simplemente Reflejaran la realidad Yo me quedo con lo segundo Bueno fijaos Que visita hemos recibido Ahora mismo Ha llegado Nacho Ares Que viene con su libro De templos sagrados de Egipto ¿Le conocéis no? ¿Le conocéis? Sí No, no lo he visto en mi vida No te lo sabéis ¿No? Pero fíjate que Viene con el pijama Y todo O sea que Ha empezado a escucharos Y ha venido corriendo ¿Qué tal Nachete? ¿Cómo estás? Buenas noches Muy buenas noches ¿Cómo te encuentras? Te vamos a abrir el micrófono Qué gran visita Fíjate los amiguetes Cómo vienen a vernos Bueno pues Mañana te toca a ti Venir a presentar el libro Aquí al programa Bueno pues Estamos hablando de esto Y supongo que también Te ha interesado ¿Verdad Nacho? Hablar de Fíjate Recuerdo hace Hace cinco o seis semanas Que nos enviaron un micro relato Y era un oyente De estos abezados que tenemos Y era un oyente Que sabía mucho sobre Egipto Y en el relato decía Bueno yo era un estudiante de historia En el siglo XXVI Preparé todo lo que sabía sobre Egipto Y me enteré que había una máquina del tiempo Lo estoy resumiendo Me enteré que había una máquina del tiempo Pero solo había un billete de ida Decidí ir a mi época favorita Que era Egipto Y allí llegué Pero me encontré con la nada Solo había un grupo de egipcios primitivos Y no sabían nada Así que ¿Qué queréis que hiciera? Tuve que construir las pirámides Realmente es sorprendente ¿Verdad? Y por cierto había dejado un mensaje Para la humanidad En una cámara secreta De la gran pirámide Hay un Y ahí por internet Incluso hay un chiste Muy parecido Que comenta Bueno sale un Dos egipcios En la meseta de Giza Y de repente aparece un ovni Que trae Bueno sujetándolo ahí En uno de los lados de la nave Pues una pirámide ¿No? Así Pendulando y tal Y le dice un egipcio A otro Dejo Eh ya era hora De que trajeran el pedido ¿No? Bueno ¿Qué te parece Esto que están comentando Jesús y Carlos ¿Qué te sugiere? Pues la verdad es que Es un tema realmente interesante Tanto la arqueoastronomía Como la astroarqueología Que son dos tendencias De la arqueología Una más realista Que la otra Pues que duda cabe Que en los últimos años Quizás por las reinterpretaciones Que se están haciendo De muchos de estos monumentos Pues se está sacando a la luz Teorías E hipótesis de trabajo Que bueno Que hace 20-30 años Sorprenderían a más de uno Y lo relacionarían directamente Con Bueno Con culturas extraterrestres Y ahora Poco a poco Lo que se está haciendo Es abrir un poco La mentalidad De los investigadores Y pensar que efectivamente La historia del hombre No es una historia lineal Es decir Que empieza desde un ser Prácticamente estúpido Hasta nosotros En el siglo XXI Que somos capaces De mandar naves espaciales Al exterior Sino que posiblemente Pudo haber Altos y bajos A lo largo de esa historia En donde Bueno Por circunstancias En un principio desconocidas Pues se pudieran haber alcanzado Conocimientos astronómicos Que únicamente hemos recuperado Miles de años después Hay ejemplos Realmente sorprendentes Por ejemplo La cueva de Las Coe En Francia La famosa sala De los toros Pues una investigación moderna Ha demostrado Que los dibujos De algunos de los caballos O toros que hay allí No son simplemente Figuraciones animistas O pinturas rupestres De lo más convencional En donde se intentaba Por medio de la magia Pues recrear esas figuras Esos animales Que luego iban a ser capturados Sino que es un plano Perfecto De lo que era El cielo del solsticio De verano Hace 15 o 20 mil años La verdad es que Es realmente Realmente sorprendente Y quizás uno de los Aspectos más curiosos Están las pirámides De la meseta de Giza Y su paralelismo Con la constelación De Orión De Orión Siempre hay que pensar Lo mismo Jesús Al parecer aquí Hace unos años No sabemos cuantos A lo mejor 10 mil ¿Verdad? A lo mejor Hubo un impulso Un impulso Claro Fíjate Lo estaba apuntando Nacho Esa afirmación De que la evolución Del hombre Es lineal Y progresiva No se sostiene Pero no se sostiene A la vista De los rastros arqueológicos Que están apareciendo En culturas Y civilizaciones Del pasado Y para eso Hay que ser amplio Es decir Cualquier investigador Que solo mire Más allá de sus narices Pues no le importará Ese estudio comparativo Y le importará Tres narices Que las pirámides de Egipto Se relacionen con las pirámides mayas O con las pirámides chinas Pero el que sí tenga Esa visión de conjunto Esa visión del bosque Y además visto Desde la plataforma De un halcón Pues entonces Es cuando verá Que las piedras encajan Y si encajan Quiere decir Que las culturas No estaban tan aisladas Como se supone Sino que tenían Interconexiones entre ellas Y que posiblemente Había continentes Tanto en el Atlántico Como en el Pacífico Que podían servir De esas comunicaciones O conexiones Entre unas culturas Y otras distantes De estos océanos Y si vamos mirando Cada vez más datos Nos vamos dando cuenta De que también Como apuntaba Además ese caso Que ha puesto Nacho Me parece muy bueno Es decir Como antiguas Representaciones del pasado Que se considera Que era la prehistoria Más rústica Donde ningún conocimiento humano Podía albergarse allí Más que bueno Pues la supervivencia Pura y dura De matar animales Matar mamús Intentar cazar A la mujer del vecino O dándole un mamporrazo En la cabeza Pues realmente Nos están diciendo Lo contrario Todos estos restos Que estamos encontrando Y que todo eso formaría Lo que se llama paleosétilo Que podemos llamarlo Como nos dé la gana Esos opar Esos mapas Que se dibujaron Hace tiempo Y que aparecen En los contornos De la Antártida Cuando la Antártida Se descubrió en 1818 O esos datos tecnológicos Que aparecen en la Biblia Y en otros libros sagrados Y esa cantidad De descubrimientos Que tienen que ver Pues con el descubrimiento Por ejemplo Temprano Del aluminio Cuando el aluminio Se supone que se descubrió En el siglo XIX No en una tumba china De hace 1600 años Y cosas similares Vamos poniendo Pieza tras pieza Y lo que nos llega A la conclusión Es que con independencia De la disciplina científica A la que estemos Abocados Lo que nos hace pensar Es que realmente Nuestra cultura Nuestra realización Y nuestra evolución No ha sido lineal Por lo menos ha sido Claro es que estaba pensando Que lo que está cambiando De una manera radical En los últimos años Es la amplitud de miras Carlos esto lo contamos Hace unos siglos Y nos aplican la llama Bueno No lo hubiéramos contado Por mucho menos No la verdad es que Una de las grandes ventajas Es que por primera vez Los investigadores Están abriendo A todas las ciencias Es decir Esto es el contrapunto absoluto A la famosa ley Rivera Pero tú crees Que se abren Si, si se están abriendo Se están abriendo Porque la evidencia Es cada día mayor Es decir Cuando alguien por ejemplo Recurre a médicos Por un ejemplo A farmacéuticos Para que estudien Las antiguas recetas Que se conservan Voy a pasar al caso de Egipto Aquí está aquí Nacho Porque es muy clásico Si se conocen Papiros Y inscripciones Y georilíficos Que marcan antiguas recetas Conocidas por los egipcios Hace unos 4.000 años Bueno Muchas de las cosas Que aparecían Parecían tomadas a broma Es decir De hecho en el siglo XIX Los primeros investigadores Sobre todo alemanes Que toparon con ellas Les parecieron Por una chorrada Fíjate estos egipcios Dándose aquí pomada De piel de cocodrilo En los ojos Bueno Parecía de broma Claro Eso lo parecía En el siglo XIX Cuando ahora se empieza A dar cuenta La gente Que en gran parte Lo que están utilizando Son antibióticos naturales Descubren que ahí Lo que hay Es la transmisión De una altísima información A gente Que pudiera utilizarla Dentro de un entorno Que no es necesariamente Tecnológico o industrial Ese es el gran cambio Que está dándose ahora Es decir Ya se sabía Voy a poner un ejemplo Muy conocido Que es Marvin Harris Cuando Marvin Harris Escribe Caníbales y Reyes A finales de los 60 Me parece que es Bueno pues Marvin Harris Da a conocer al mundo De manera popular Algo que ya se conocía Pero que no se había valorado En la importancia real Y es que la gente De él Hace 15, 20 mil años Vivía muy bien Es decir Eran gente de alta estatura Que tenían una buena alimentación Que conservaban todos sus dientes Que no tenían caries Que eran más o menos sanos Que desconocían la guerra La guerra es un fenómeno Que aparece al final del neolítico Es decir Es muy reciente En la historia de la humanidad Es decir No he dicho la violencia He dicho la guerra La guerra como concepto De lucha organizada Es decir La humanidad No vivía especialmente mal Y parecía tener Nacho ha puesto el caso de Lasco Unos conocimientos Que estaban orientados A la vida práctica No a la vida de tecnología industrial Sino a hacer más cómoda La vida de las personas En un entorno rural o natural Sí, pero aquí La pregunta que se puede hacer El oyente es ¿Cómo es posible que se perdieran Todos esos conocimientos? Parece que la culpa Nacho la tiene la biblioteca De Alejandría Allí se perdió el equivalente A unos 100.000 libros A unos 100.000 libros Pero claro No creo que César tuviera la culpa De todo eso De esa pérdida de conocimientos No, en absoluto Lógicamente sí que hubo Mucha información en este lugar Y precisamente seguro Que en alguno de sus volúmenes Estaba explicado Con todo lujo de detalles Muchos de los enigmas O las cuestiones O los interrogantes Que nos planteamos Sobre la cultura egipcia ¿Cómo construyeron las pirámides? Eso es ¿Cómo trabajaban la piedra? ¿Por qué llegaron Esos conocimientos Tan avanzados En todo lo que era La observación astronómica? Pero efectivamente Hay una especie De bajón De bajón muy grande Más o menos Orientado Hacia lo que es El cambio El cambio de nuestra era Que bueno Que prácticamente En un periodo de tiempo Relativamente corto Pues se perdió No solamente El significado verdadero De este conocimiento Sino Cómo llegaron hasta él Y para qué servían ¿Falta un nuevo 1822? ¿Falta una nueva piedra roseta? Pues posiblemente sí Posiblemente sí Aunque lo más probable Es que la tengamos Delante de nosotros Si no nos estemos Dando cuenta De lo que realmente Significa cada cosa Antes hablaba Esbozaba así un poco La teoría de Orión La relación que hay Entre estas pirámides Y la constelación Es un descubrimiento De hace apenas 15 años Y las pirámides Llevan ahí 5000 o más Es otro problema Es quizás Un problema De interpretación De volver a estudiar Todos esos Bueno El legado arqueológico De un montón De culturas Que siempre ha sido Estudiado Investigado Desde una única óptica Quizás Desde la óptica De la historia Y ningún astrónomo Se había acercado Precisamente A ver Las pirámides De la meseta de Giza Y quizás Bueno Curiosamente Los equipos modernos De arqueología Que trabajan No solamente En Egipto Sino en cualquier lugar Del planeta Están compuestos Por grupos Interdisciplinares A lo mejor 15-20 personas En donde solamente Hay un arqueólogo Que más o menos Dirige Lo que es la excavación Pero está lleno De ingenieros Químicos Físicos Geólogos Etcétera Un montón De personas Que trabajan Todas Cada una En su parcela De investigación Y poco a poco Sacan adelante Bueno Pues una nueva visión Si te acuerdas Nacho Cuando hablábamos Un día de la diorita Eso es lo que Se está abriendo a pasos Y llega un momento En que la arqueología Práctica Se está abriendo a camino Ya no basta con decir Bueno No tenemos muy bien idea De por qué los egipcios Hacían esculturas con diorita Que es durísima En vez de utilizar En isca Que es más fácil Bueno pues coges Y te pones a hacerlo Y ya está Y si no te callas Entonces ese cambio Es esencial Si quiere decir Que es el público Es que es verdad La gente que compra los libros Incluso quien financia Las excavaciones Ya no acepta Al que le digan Que hacían esculturas Dos metros con diorita Por pasar el rato Oiga Si alguien hace esculturas con diorita Es porque sabe Que van a durar mucho más tiempo Y que son especialmente Difíciles de hacer Háblanos un poquito De la dureza de la diorita La diorita es una piedra oscura Que tiene una diureza Un poco por debajo del diamante Es muy difícil Dureza en sentido Resistencia al rayado No resistencia al golpe O sea que yo cojo El escopo y el martillo Y no me sale Pues probablemente Harás pie poca cosa La verdad es que Con todo el tipo de piedras Que hay por allí Pues no sabes Que voy a esculpir en diorita Hace falta ser masoquista Y tener ganas De estar tres generaciones Dándole con cincelas Y packpikes Y todas sus herramientas De cobre o de bronce Eso lo que demuestra Es que si alguien es capaz Ellos tienen una cierta utilidad O no es difícil hacerlo Técnicamente O saben que van a tener Una duración en el tiempo Mucha mayor que si utilizan eso Arenisca Bueno en estos casos Y ese es el gran cambio Como lo que hablaba antes De la medicina O lo que ha dicho Nacho De que hay ahora botánicos Paleobotánicos Especialistas en escritura En jeroglíficos En arte En historia Es decir en todo Geógrafos Matemáticos Gente que sea capaz De interpretar Desde cualquier disciplina Desde cualquier punto de vista Lo que se están encontrando Delante de los narices Porque es la única manera De tener un conocimiento global Y es donde están saltando Las sorpresas Entonces esto Ya no se puede sostener En el sentido Que se ha intentado mantener Hasta hace unos años Es decir Dicho de una manera clara La arqueología clásica La del siglo XIX Se está desmoronando Entonces Jesús Parece que hubo Otras civilizaciones Pero fueron borradas del mapa O por lo menos Algunos vestidos Se han quedado Pero muy poquitos Fueron borradas Aquí habría que aplicar El famoso mito Del deluvio universal Eso que duda cabe Que tuvo que influir En que estas culturas Han desaparecido Por lo menos Con el esplendor Que se supone que tenían Que por cierto Vaya lección Que nos dio Robert Goodman Aquí en el programa Hace unas fechas Con el diluvio universal ¿En qué tipo? Con los distintos diluvios universales Que ocloque ese De verdad De los que más sabe De los que más sabe Del diluvio universal Y además ha recogido puntualmente Todas las teorías Y más de 600 O sea que Puntualmente Seguro que las tiene colocadas Por orden alfabético Nunca has dicho Puntualmente Antes comentabas Algo que me parece Sumamente interesante Lanzabas un poco La pregunta De que realmente Si ese archivo De los dioses Se ha perdido O se puede encontrar En alguna parte del mundo Porque realmente Sería el talón de Aquiles Y yo creo que sería La piedra fundamental Para que encaje Toda esta estructura Todo este puzzle Si realmente Encontráramos Ese archivo Y hay grandes investigadores Que están detrás De eso Porque piensan Que existe Este archivo De los dioses Daniken Por supuesto Lo pensaba Y como no Porque cualquier teoría De este Matiz Pues la Él lo aceptaba ¿No tiene la sensación Que Daniken Entró como elefante En cacharrería? Si Lo de Daniken La verdad es que Es un personaje Muy curioso Porque ha hecho Mucho bien Y mucho mal Pero bueno Eso es lógico Cuando se es pionero En algo Lo que pasa es que Este hombre De muy poca formación Científica Lo que ocurre Es que cuando ya tienes Una teoría predeterminada Como era su caso Y su teoría predeterminada Es que los extraterrestres Estuvieron aquí en el planeta Y por lo tanto Cualquier huella Que no encajaba Por lo menos Que era molesta Para los científicos oficiales Pues se la encajaba Perfectamente Para su otra teoría La extraoficial La heterodosa Y eso es lo que te hace Cometer grandes errores Primero Ese desconocimiento científico Que tenía de muchísimas disciplinas Que las abarcaba alegremente Lo cual En parte no está mal Pero sí Si quieres fundamentar Por lo menos Una teoría coherente Y no sabes mucho De arqueología No sabes mucho De Ya no te digo De magnetismo O de En la historia De la humanidad Y bueno Pues él se hablaba De que antes o después Encontraría esta sala De los archivos Esta especie De gran biblioteca De los dioses Donde encontraríamos Puntualmente Pues las huellas Y las pruebas De lo que él ha dicho Y Graham Hancock Otro de los investigadores Para mí más punteros De todo este tema Pues señala Que la gran pirámide ¿Por qué? Le enfoca Uno de los pasos Donde él cree Que está En donde Bueno Que está todo el misterio Por lo menos Gran parte del misterio Se va a ir desvelando Poco a poco Es en Egipto Y en concreto En la meseta de Giza Y en concreto En la gran pirámide En la de Teops Y él piensa Que esa gran pirámide Es un marcador geodésico Pero claro ¿Qué marca este marcador geodésico? Desde su punto de vista Pues tal vez Ese almacén de los dioses Al que se refería Daniken Y tal vez Pues esos libros Ocultos Y secretos Y sagrados Que escribió Thoth El dios Thoth Y que aparecen Algunos papiros Como el papiro de Goscad Que en algún punto De una cámara secreta De la gran pirámide Pues allí se encuentran Eso que me corrija Si no Nacho Yo creo que eso lo dijo Un filósofo pitagórico El siglo III antes de Jesucristo Contemporáneo De Gatós Trenes de Cireño El que había medido Con 40.000 kilómetros El diámetro de la tierra Que dijo que Él conocía De los antiguos De los antiguos Haciatropes egipcios Él era griego Aunque era egipcio De la existencia De una especie De cámara oculta Dentro de la pirámide Donde se guardaban Los vestigios De lo que él llamaba El almacén de los dioses Claro Sería el mayor descubrimiento De la humanidad Que creo que le hemos tocado El vértice a Nacho El vértice de la pirámide Hámblico se llama ¿No? Hámblico 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 Un comentario De todo esto No Quizás Habrá que esperar Unos años A que de una vez Por todas Se abra La famosa Puertecilla Que hay Al final del canal sur De ventilación De la cámara de la reina Dentro de la gran pirámide Estamos desesperados Ya con eso Nacho Casi Diez años Ya va a ser Pues Gatenbring Debe estar más desesperado Todavía No le dejan ir Hámblico 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 Todos académicos Reconocían Y bueno Daban voces Diciendo que eso No era en absoluto Ninguna puerta Que no era más Que un bloque De la pirámide De cierre del pasillo Pues ya En los últimos Años Meses Hawás El director Del mesete de Giza Reconocía abiertamente Que efectivamente Eso era una cámara Y que dentro Puede haber papiros O sea textos O sea algo No vamos a hablar La cámara Del papiro Huescar Que puede entrar más En lo que es La tradición Leyendas Etcétera Que por otra parte La asfinge También está plagada De todo ese tipo De leyendas De que si existen O no Cámaras subterráneas Pero bueno Yo recuerdo Que cuando entrevistamos A mi primo Hawás Fue en el año 95 Y bueno Nos prometía maravillas Bueno Maravillas Promete Día sí día No Es que le supone 10.000 visitantes Más adelante Claro Él me reconoció una vez A mi me da igual Lo que digan Robert Bobal Y Graham Hancock Sobre las teorías de Orión Que si Bueno Teorías más o menos Pseudocientíficas Mientras hablen de Giza Bien o mal La gente va a seguir Viniendo aquí Y eso es Bueno No deja de ser Ingresos turísticos Para el país Yo recuerdo Que nuestra querida Sonia Gómez Nuestra corresponsal Entonces en el Cairo Pues concentramos la entrevista Con él Pues estuvo hablando Como 4 horas Como 4 horas Y uno poco más o menos Que convocaba a toda la humanidad Allí alrededor de la pirámide Pero claro Pero yo pago de la entrada Para ver Bueno Un poco desilusionante ¿No Nacho? Pues sí Porque son muchos años La verdad es que hay Hay lugares Incluso Que no necesitan Muchos Vamos Que no requieren Muchos sistemas Ni Bueno Ni complicaciones arqueológicas Ni técnicas Para acceder a ellos Como los túneles Que hay en las finjes Se sabe que hay Tres O sea No solamente Los estudios Fadésicos Que se hicieron A comienzos De los años 90 Que dan varias cavidades Debajo de la pata derecha Que bueno Algunos interpretan Como la famosa Sala de los archivos Que produjo Pero dijo Edgar Cage En los años 30 Sino que hay Por ejemplo Un túnel En la cola Hay otro túnel Que sale de la cabeza Y otro en el lado izquierdo Del león Que están ahí O sea Que cualquiera Que se suba a la esfinge Puede entrar Y verlo Y tal Y yo incluso Entré en uno de ellos El de la cola Y están prácticamente Vírgenes No se han excavado Del de la cola Sí Se hizo un pequeño estudio Que apareció publicado En una revista De egiptología Pero Incluso Mark Lennard Un egiptólogo americano Reconocía que posiblemente Al final de ese túnel Hubiera algo Pero no No se han molestado En trabajar Para que De todas formas Vienen ya los turistas solos Claro Vamos a hacer muchos Los experimentos No es que descubramos algo Y tengamos que cerrar esto En noviembre de 1997 Si se creyó Que se había encontrado Esa famosa sala De los archivos Que predijo Edgar Cayce Además por una fundación Vinculada A Edgar Cayce Pero acuérdate Jesús La que tuvimos montada aquí Si es que hubo unos debates Tuvimos unos debates tremendos Claro Y los que creará Todo esto Pero es que Está ahí Hawass El director de la meseta El director de la meseta De Giza Él se implicó Directamente En este descubrimiento Que no era otro Que la tumba de Osiris Y entonces Bueno Se pensaba Que tenía que ver Con esa sala De los archivos Sencillamente por el lugar Donde se había descubierto Que era entrar la esfinge Y los pies De la pirámide de Kefren Entonces bueno Más o menos Coincidía con lo que había He hecho Edgar Cayce En los años 30 Se investigó Por parte de esta fundación La Sor Foundation Que era bueno Pues muy vinculada A todas las teorías De Edgar Cayce Y Zaheij Hawass Pues dijo que En Anay de la China Al año siguiente Él se atribuyó El descubrimiento Si no recuerdo mal Y él dijo que aquello Esa tumba de Osiris Era un cenotacio Una falsa tumba Que no albergaba nada Y bueno Y esa tumba De más de 3 metros De longitud Pues para él No era ningún misterio Pero desde luego No se encontró Ningún papiro dentro Entonces claro Javier Sierra Escribió un artículo Sobre... Sí, la tumba de Estudio Estudia Y además Quería si Juan me permita Quería lanzar Una especie de primicia También Que estos días La editorial Oberon Del grupo Anaya Publica El último libro De Robert Bobal Que es la cámara secreta Entonces recoge Toda la investigación Que estamos precisamente Comentando en estos minutos Sobre no solamente La sala de los archivos Sino la tumba de Osiris Que puede haber detrás De la cámara Descubierta por Gantenbrink Un tocho de 500 páginas Realmente interesante Por cierto ha traducido Nacho Y Nacho ¿Tú piensas que Bueno de Roberto Podrá venir por aquí A dejarse ver? Sí hombre Además él me escribió Un e-mail hace un par de días Y me dijo Que se venía el mes que viene Pues lo traigo aquí De las orejas Si es necesario Bueno pues ya Teníamos lo adelantado nuestro De acuerdo Aquí lo tendréis Para que os vengáis los dos De acuerdo A contarnos este libro Porque yo creo que Puede ser uno de los grandes lanzamientos De este año Pues sí porque es un tema Realmente sugerente Que bueno Que estaba un poco apartado ahí Desde hace Como decía Desde el año 93 Y que prácticamente Nadie se había dedicado A investigar en fondo Y que bueno Gracias a los últimos hallazgos Como la tumba de Osiris En el año 97 98 Pues la verdad es que Ha resurgido Y ha vuelto a la luz Muy bien Muy bien Pues mira Nos hemos entrado De una primicia estupenda Para los oyentes De Onda Cero De La Rosa de los Vientos Pues muy bien Nacho por cierto Vente mañana Para presentarnos tu libro Templos Sagrados de Egipto Que vamos a saborearlo aquí Juntitos un rato De acuerdo De aquí estaré Y prometo venir Vestido en antijamo como es Hombre Yo creo que Te ha dejado llevar por la emoción Si es que Hace mucho que no venía Y digo Buah Se pone a escuchar La Rosa de los Vientos Y mira Enseguida se ha plantado aquí Pero muchas gracias Nacho Por la visita Y mañana te espero Gracias a vosotros Hasta mañana Bueno Carlos Muchas gracias a ti Pues nada Tú que hubieses querido Ser extraterrestre en otros tiempos ¿Verdad? Creo que lo fui Vine aquí con antenitas Y empecé a enseñar a la gente Cómo cultivar el maíz Y esas cosas Claro Tú fuiste el que dejaste la bombilla por allí ¿No? Sí Se me coche el chupe No tenía batería Bueno Jesús Toma Te voy a regalar yo uno par Para que puedas presumir Qué pena Ya le tengo Te lo cambio por otro ¿Cómo que ya le tienes? Soy mi mana sastra Pero el chino me dijo Que era auténtico A mí también me dijo lo mismo Te doy la pela de Bagdad Y no vale más Que vale para enchufar mi bombilla Nuestros monográficos Zona Cero Siempre rigurosos No es entonces De optimismo Y de buen humor ¿Verdad? Que no falte Que no falte Que no falte Bueno pues el próximo viernes Os espero en la tertulia de las 4G La rosa de los vientos En Onda Cero